Muy bien, buenas tardes. Estamos transmitiendo desde la sede de Avenida La Paz 2453 del Sistema de Universidad Virtual esta videoconferencia para estudiantes de primer ingreso de la generación 2013A. Mi nombre es Paola Mercado, estoy a cargo de la coordinación de esta licenciatura y nos acompañan hoy en la sala dos compañeros de manera presencial, quienes me gustaría mucho que se presenten. Y antes de cederles a ellos la palabra, quisiera presentarles a Bechave Muñoz, quien es apoyo fundamental en la coordinación de este programa educativo. Adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Reyes y estamos empezando a estudiar la licenciatura de tecnología de la información. Y buenas tardes. Mi nombre es Federico Álvarez, también iniciando con esta carrera. Y pues aquí presentándonos en la videoconferencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Comentaba uno de los compañeros que por fin tiene cara a la virtualidad. Nos da mucho gusto encontrarnos con ustedes y agradecemos la participación de los compañeros que están a distancia, siguiéndonos por nuestro portal a través del url www.udgvirtual.udg.mx, donde se encuentra en la parte inferior la liga a esta videoconferencia. Bueno, la razón que nos tiene hoy aquí es para presentar aspectos generales de la licenciatura. Me gustaría mucho que sea un espacio de encuentro luego de estas semanas que ya llevamos de inicio del ciclo escolar. Y bueno, para esta sesión he preparado una presentación muy sencilla, que ya les tuve oportunidad de enviarles por correo electrónico, y que me gustaría comentar hoy con ustedes. Los compañeros que están aquí en la sede, si tuvieran alguna duda, podemos detener la presentación, interactuar y podemos ir resolviendo. Igual, los compañeros que están acompañándonos a distancia, vía chat, los invitamos también a que expongan sus dudas y con mucho gusto trataremos de resolverlas aquí. Bueno, vamos a comenzar con la presentación que hemos preparado hoy para ustedes, en donde les damos la bienvenida. Ustedes son la generación número 15 de este programa educativo. Y bueno, quiero repasar un poco lo que es el perfil de ingreso del LTI, que todos ustedes ya tienen muy claro, muy consolidado. Por esa razón, ahora son estudiantes aquí. Ustedes han mostrado habilidades para el aprendizaje autodidacta, han evidenciado habilidades comunicativas por escrito, orales obviamente, se relaciona con la forma en que nos comunicamos por escrito. Y tendremos oportunidad de interactuar con ustedes en sesiones sincrónicas a lo largo de esta carrera. También han mostrado un nivel de abstracción y un pensamiento lógico-matemático que les va a permitir traducir los problemas reales de un contexto muy cercano a un lenguaje matemático. Y ustedes también saben manejar equipos de cómputo, navegadores de internet y correo electrónico, que van a ser sus herramientas principales en este trayecto. Quiero repasar también los objetivos de la licenciatura, que todos ustedes supongo que los tienen muy claros. El objetivo de este programa educativo en este momento es formar profesionales que sepan usar de manera adecuada la información y que puedan contribuir a proponer soluciones de acuerdo a las necesidades de la sociedad de la información. En la actualidad, ustedes saben que la información está al alcance de cualquiera, pero ustedes con este criterio y con este pensamiento lógico y con lo que van a desarrollar aquí, podrán hacer una distinción entre la información que es importante, que es relevante en sus áreas donde se desempeña laboralmente o en el contexto en donde ustedes vayan a estar interviniendo a lo largo de estos cuatro años en los que está planteada la licenciatura. El perfil de egreso de este programa educativo les lo hemos presentado aquí en las principales competencias que ustedes van a desarrollar a lo largo de este programa educativo, que va desde gestionar, organizar y coordinar equipos de trabajo como líderes de proyectos hasta administrar, operar y desarrollar sistemas operativos, hacer integración de tecnologías, diseñar sistemas de gestión del conocimiento y bueno, gestionar recursos tecnológicos, optimizarlos, entre otras que ustedes podrán revisar luego con más calma. Yo quiero pensar que ya lo hicieron y por eso están ahora acá. Entonces, bueno. El modelo educativo de UDG virtual está centrado en la generación de comunidades. Eso es lo que nosotros pretendemos lograr aquí y aquí nos hemos permitido hacer una comparación de un grupo escolar que se maneja en una modalidad convencional comparado con lo que sería un aprendizaje desde la comunidad donde se identifican las necesidades de aprendizaje y en el grupo escolar, bueno, se rigen los contenidos según el currículo determinado. Bueno, ustedes van a vivir a lo largo de su trayectoria escolar el trabajo por proyectos en donde ustedes, de acuerdo a lo que van a ir desarrollando en las diferentes materias a lo largo de un ciclo escolar, deberán evidenciar ese logro de competencias en proyectos específicos donde ustedes van a poner en práctica todos los conocimientos, las habilidades, sus actitudes profesionales y valores que a lo largo de estas materias nosotros pretendemos desarrollar en ustedes a través de competencias profesionales. El lugar, en un grupo escolar, bueno, se da en un salón de clases. En nuestro caso, pues, sería en cualquier lugar propicio para el estudio. Ustedes se van a acercar a esta comunidad, a este contexto, que tengan a su alcance y desde ahí van a estar trabajando con, identificando necesidades de los usuarios, identificando situaciones problemáticas donde puedan incidir y mejorar procesos, servicios, usos y costumbres, ¿no? En un grupo escolar, el tiempo está fijado por un calendario y horario escolar. Ustedes están aquí porque entendemos, por el promedio de edad de nuestros estudiantes que tienen actividades extracurriculares que no solo tienen que ver con su formación académica y familia y otras cuestiones que les impiden acudir regularmente todos los días de 7 a 2 de la tarde a una escuela para tomar clases, ¿no? En esta modalidad la relación entre sus compañeros y con sus asesores va a ser en la mayor parte del tiempo asincrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrán estar ahí enviar sus notificaciones, sus tareas, sus dudas y el asesor tiene un tiempo máximo límite para responder y para estar en comunicación. Habrá casos como en la materia de desarrollo del pensamiento lógico-matemático donde los asesores propongan sesiones sincrónicas como la que tenemos hoy aquí y ustedes decidirán si pueden acudir, si les interesa y es otra alternativa pues de contacto y de interacción con sus pares y con los asesores. El modo de aprender en un grupo escolar es hacia la homogeneización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se sienta uno con 50 personas y vamos a querer que todos logren entender muy bien un concepto o que logran hacer algo y nosotros estamos apostando a que vamos a recuperar esos conocimientos que ustedes tienen para que los puedan aterrizar en este modelo de desarrollo de competencias que les permita afianzar eso que ustedes ya saben y que les permita formalizarlo con un criterio académico y metodológico congruente con una institución educativa como somos nosotros. El modo de enseñar en un grupo escolar lo decide el docente y en una comunidad bueno, mucho tendrán que hacer cada uno de los estudiantes para buscar sus recursos para acercarse a la información para disponer de las herramientas que tienen a la mano para poder generar este aprendizaje. En cuanto al ámbito organizacional la autoridad escolar en un grupo escolar determina cuáles son los lineamientos qué horarios van a tener cuántas horas de teoría y cuántas horas de práctica y con un enfoque de aprendizaje desde la comunidad el grupo va marcando sus necesidades. Habrá casos en donde el asesor identifique que el grupo se está trazando o que está teniendo ciertas complicaciones y entonces podrá proponer estrategias distintas a las instrucciones que marcan los cursos para poderlos ayudar quizá no a todo el grupo pero sí a algunos individuos en lo particular para ayudarlos a que vayan desarrollando pues las competencias que aquí se están definiendo. y la administración también tiene que ver con la como lo decide la autoridad escolar en un enfoque de grupo escolar y nosotros pretendemos ser facilitadoras de ambientes y procesos a través de incorporar nuevas herramientas nuevas plataformas invitarlos a participar en nuestros proyectos de innovación tecnológica que bueno de los cuales podremos hablar un poco más adelante. Este es un esquema donde les mostramos cómo trabajamos el sistema de universidad virtual tiene como centro del proceso al estudiante ustedes que generan esta comunidad de aprendizaje de la que hablábamos hace un momento y ustedes van a estar transitando durante todo su plan de estudios de esta y de cualquier carrera del SUB en el desarrollo de competencias que van a evidenciar en los espacios de proyectos ustedes llevan en este momento una materia de proyectos que es diagnóstico y planeación de proyectos uno que vamos a hablar un poquito más adelante con más detalle pero es en ese espacio donde ustedes van a evidenciar que están aprendiendo a contextualizar las tecnologías de información a hacer diagnóstico situacional a transferir esta situación que observen en un contexto determinado para hacer una propuesta de integración a través de un pensamiento lógico entre otras a entender los conceptos que fundamentan nuestras herramientas básicas que son los equipos y de dónde vienen y qué es lo que estamos haciendo quizás son cosas que ustedes manejan todo el tiempo pero que ahora van a formalizarlos y quizás regresar un poco a las bases para ir entendiendo y construyendo todas estas propuestas los principios del modelo educativo de UG virtual tienen que ver con la autogestión la creatividad la significación y la participación en el diseño de todos los cursos pretendemos que se pueda dar este que podamos cumplir con estos cuatro principios que lo que que ustedes tengan la posibilidad de acceder y buscar otros otros recursos que les permitan enriquecer o profundizar en algunos temas que ustedes sean capaces de hacer propuestas innovadoras y creativas ante un proyecto ante un problema o una situación que ustedes se identifiquen en un contexto real que lo que aprenden les signifique les represente una ventaja en sus áreas de ejercicio profesional y que puedan participar con otros para poder hacer esta construcción en colectivo eso es algo fundamental dado que en un contexto real ustedes saben que no se pueden hacer las cosas solo siempre hay que estar trabajando con colegas y bueno a eso se refiere en este caso la participación hablando de las competencias de un estudiante virtual insistimos ustedes además de aprender cuestiones que tienen que ver con el área disciplinar de las tecnologías de la información y la comunicación van a desarrollar otras competencias que son transversales a cualquier estudiante de esta modalidad van a aprender a gestionar sus recursos y la información sobre todo van a desarrollar competencias tecnológicas que quizás hasta ahora no las hayan desarrollado como es esta comunicación esta interacción a través de medios electrónicos para fines académicos y por supuesto lo que tiene que ver con el ámbito disciplinar que nos ocupa en este programa educativo ahora llegamos a esta parte del mapa curricular de la licenciatura y bueno les quiero comentar que la LTI forma parte de la oferta de UDG virtual actualmente cuenta con seis licenciaturas un bachillerato y cinco posgrados este programa educativo de la LTI está sujeta al sistema de créditos es decir ustedes ya pudieron observar desmientanme por favor si ya pudieron revisar la ruta de formación de la LTI donde se marcan qué materias van a cursar por ciclo si tú no lo has revisado bueno cada materia tiene un valor en créditos y la ruta de formación tiene exactamente la cantidad de créditos que ustedes deben cubrir para poder buscar por el grado y la ruta y la ruta y la ruta y la ruta de formación de formación